Por ejemplo, toda la campaña, presidente narcotraficante, cientos, no, millones de dimensiones, hoy les voy a mostrar, voy a presumirles un poco, voy a tirar aceite de una encuesta que publica el Reforma. Si fuese la jornada estarían diciendo mis adversarios, claro, pues es la jornada, pero es el Reforma, es el boletín del conservadurismo, nada más que debe de ser muy buena la empresa encuestadora que tienen, honesta la gente que hace estas encuestas. No podemos hablar de la cosa electoral, pero sí podemos decir cómo ve el pueblo al gobierno, no, eso no es ningún problema, esa, nada más esa, las otras no, porque ahí sí nos afectan. Agradecerle mucho a la gente, al pueblo, amor con amor se paga, es otra enseñanza. El pueblo no traiciona. ¿Qué dicen los conservadores? No de ahora, de siempre, que el pueblo es malagradecido, eso es falso, falso. Ahora, ¿quién va a devolverle el dinero a los que le metieron a los bots, porque fueron millones de pesos si no hay resultados? Todos esos publicistas tienen que devolverle el dinero, lo estimaron, a ver qué hace Claudio. Nada más no se enojen tanto, no se enojen tanto. Ya quítala, porque entonces sí se van a enojar mucho. Gracias.